Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Siento como el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Siento escuchar la paz de las montañas Y mirar los colores del atardecer Sentir en mí está la arena de la playa Y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Por borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces me la tanto Y a pesar de los pesares Hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de un hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces me la tanto Y a pesar de los pesares Hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces me la tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Graah Gabo Adiós La muerte Bien favor